Hoy vamos a visitar una bodega de la Comunidad de Madrid, Tagonius. Sus vinos nos encantan y queremos haceros disfrutar también como nosotros de esta forma de viajar sin salir de la mesa. Estamos hoy en bodegas Tagonius con Jesús Peral, su enólogo, y nos va a hablar de tres o cuatro vinos que vamos a catar que son muy especiales dentro de lo que es esta bodega, con todo tipo de cortes, cortes muy gastronómicos y otros vinos de corte más comercial pero que te van a encantar, te van a seducir, puesto que a nosotros nos han enamorado. Hola, buenos días Jesús. Cuéntanos un poquito, estamos aquí en bodegas Tagonius, estamos en la ribera del Tajuña, vinos de Madrid. Tajuña está aquí a 200 metros. Muy bien. ¿Qué hacéis aquí en cuántos litros, cuántas botellas? Tagonius es una bodega pequeña, es una bodega prácticamente, bueno, se podría decir familiar, y bueno, pues estamos haciendo en torno a 300.000 botellas de vinagraña. Tenemos una capacidad para desmulturación de un millón, pero hacemos unas 300.000 botellas. Y sobre todo nuestro buque insignia, la marca más representativa hoy en el folio nuestro es el Crianza. Es un vino con una crianza larga, con un año de barrica en roble francés, y ese es el vino por el que Atagonius lo conocido. Como veréis, tenemos el blanco, tenemos el roble, tenemos un Sira 100% y luego un vino varietal que también comercializamos en la canada de mi cartera. Muy bien. Oye, ¿cuál es vuestro mercado? ¿No se queda dentro de la Comida de Madrid? No. ¿Exportáis? Hombre, el mercado más importante es Madrid, pero no solo para Atagonius, sino para todas las bodegas de España. Sí, también. O sea, Madrid es una idea, pues en Madrid es donde se comercializa prácticamente el 80% del vino, porque luego tenemos Barcelona, que es la otra ciudad importante, pero ahí solo se bebe vino de Barcelona. Sí, claro. Entonces, en Madrid se bebe vino de todos países. Sí. Entonces, el mercado más importante para nosotros, como no podía ser de otra manera, en Madrid. Sí. Y ahí es donde vendemos, pues estamos en torno a lo mejor al 70, 75% o incluso 80%. Luego tocamos algo de exportación, que es donde sale el resto. Porque en Madrid, bueno, tenemos un distribuidor en Mallorca, un distribuidor en Tenerife, pero son cosas puntuales que no llegan a lo mejor ni al 10% de la producción total de nuestra boleta. ¿Y qué países de los extranjeros tocáis? Sobre todo nuestro país más importante de exportación es Japón. ¿Japón? Japón. Los japoneses... Un amante de vino español. Sí. Beben Tagonios. Y beben Tagonios con crianza larga, sobre todo les gusta. Y es un... tenemos un intercambio que está aquí establecido en Madrid, también. Y bueno, pues es el mercado más importante para nosotros. Bueno, habéis recibido grandes medallas, ¿no? En la mundial de Bruxelles, hemos visto en la entrada. O sea que hay una labor ahí... Sí, nosotros creo que el premio más reconocido, por así decirlo, dentro de... Sabéis que hay millones de premios en el mundo del vino, pero bueno, el más reconocido es la guía Robert Parker, bueno, la puntuación Robert Parker, que sacamos con un gran vino pues en 94 puntos y 95 puntos con un reserva. Eso está más que bien. Entonces, bueno, ese yo creo que es el... así decir, la medalla un poco más representativa. Luego, medallas de Bruselas y de Bacchus y de Bacchus y de todos estos premios o concursos que hay por aquí, por Europa, pues sí, tenemos varias, varias, como puedes hacer otra manera. Claro, es que al final te tienes que estar constantemente probando, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Buenos días. Vamos a pasar a la cata propiamente dicho. Que nos cuentes un poquito qué vamos a catar. Muy bien.